Damas y caballeros, señores empresarios de la Cámara de Comercio de Lima, a continuación, una cátedra de economía a cargo del expositor, doctor Onois Causa de Seneca Pegamor. Para el que no lo sepa, estamos viendo Alejandro Choledo y Elian. Es la primera parte, después veremos la segunda, no os preocupéis. El doctor Alejandro Choledo, pase usted eminencia de las ciencias económicas andinas. Gracias. 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 Gracias muy mucho. ¿Cautorate? ¿Cautorate? ¿Voltarón? Alejandro, ¿qué estás diciendo? ¿Qué micromuceros? Fíjate en el escenario que te encuentras. ¿Acaso estás en el terminal de Fiori? Perdón, perdón, perdón. Qué roche, por Dios. ¡Hermanos microbios! ¿Qué pasa? ¿Cómo se te ocurre decirles microbios? ¿Acaso estás en el laboratorio del hospital Sabogal? ¡Habla bien, bacteria! Me estáis diciendo que es nuestro expresidente, vale. Ah, era un presidente que bebía mucho, me estáis diciendo. Es una larga historia. Le hacen parodia por cómo había... Ah, vale, por cómo habla y por qué el presidente se... Ah, esto tenía bebidas alcohólicas. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale. Entiendo el motivo ya de todo. Perfecto. Sois los mejores. Más o menos ya entiendo por dónde va. Es una parodia, digamos así, de un presidente corrupto, un presidente borracho y un presidente inútil en pocas palabras, por lo que estoy viendo. Vamos. ¡Anda nomás, vieja pellejuda! ¿Qué? ¡No, no! ¡Que eres una mujer corajuda! Muy bien. ¡Hermanos microcomercializadores! Que no sabe ni dónde estaba, ¿no? ¡Ahora se te ocurre decirles microcomercializadores! ¿Acaso estás haciendo una batida en Renova, en Castilla, en Loreto, en San Judas? ¡No Judas, hombre! ¡No, no, no! ¡Que por mi amor por ti no hay duda! ¡Ah, bueno! Bueno, bueno, total, ¿en qué micro estamos? ¡Dios mío! ¡Microempresarios! ¡Microempresarios, carajo! ¡Microempresarios! ¡Ya te he dicho! ¡Ya te he dicho que no chupes antes de venir a conferencias! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, ahora antes de hablar, prueba! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pero a probar! ¡Pero a probar! ¡Pero a probar! ¡Pero qué haces, Alejandro! ¡Es etiqueta negra, no azul! ¡Oye, cuando te dije prueba, te dije que pruebes el micro, no ese whisky barato! ¡Ay, por favor! ¡Más respeto a mi Johnny Huaco! ¡Huaco serás tú ese Johnny Walker! ¡Arranca, Serrano! ¡Ah! Dios mío, es mi señora, comprende... Está alterada. Hermanos microempresarios, sí soy yo, Alejandro Choledo, el Cholo de Harvard, el Pasajuta reencarnado... ¿Ha dicho el Cholo de Harvard? ¡Pinta a los cuatro suyos! ¡El sano y sagrado! ¡Tóquenme! ¡Tóquenme su irrealidad! ¡Oye! ¡Oye, Cholo atorrante! ¿De dónde me has sacado esa frase ridícula? Y por lo que me estáis diciendo en los comentarios, realmente podríamos decir que incluso la que mandaba era la mujer. ¡Uuuh! Eso, fuck, ¿qué has dicho? Funk, perdón. Su esposa se robó las doce momias incas y se llevó miles de piezas arqueológicas. ¡Mamma mía! Tremenda pareja, ¿eh? Él llega al poder y manda a ella. Tremendo. ¡Raymond el manco! ¡Oye, tú serás Raymond el manco, pero el manco capa! ¡Cholo guayacol! ¡Oye, respete tu cholo sano y sagrado! ¡Oye, tú único que tienes de sano es nada! ¡Y lo único de sagrado es el trago para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más, ¿qué? No, digo, una botella y termino la conferencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Trae para acá, trae para acá! ¡Ay, y pensarte cuando te conocí, te chupaste el ron de tus primos! ¡Oye, oye! ¡No te metas con mi familia, con mis primos! ¡No estoy hablando de tus primos, sino de tus primos! ¡Tus cocinas las dejaba secas sin ron de quemar! ¡Gracias, señorita! El ron de quemar, el de cocinar, ¿sabes? ¿Tiene algún comentario? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver, usted! ¡Una pregunta, Cholo! ¡Una pregunta, Cholo! Dime, este, ¿qué opinas que el guatón de Alan ha declarado en la tercera de Chile que en el 2011 le gustaría que gane Keiko? ¿O Lucho Castañuela, el mudo? ¡Habla, Cholo! Yo quiero decirle al presidente que no meta sus manos, no meta sus manos en la cancha electoral. ¡Cancha! ¡Cancha, te encontré masticando! ¡Deja la cancha! ¡Así te encontré masticando cuando te conocí! ¡Sigues masticando cancha, por Dios, ya va! Y debiendo, ¿eh? Pero, Elías, el presidente está metiendo la mano donde no le corresponde. Y tú, cuando metías las manos en la hielera del brisas del titicaca... Y esto que me decís, no sé si es verdad, ella le puso un hombre de Cholo Sagrado y que se iba a las provincias diciendo que era el descendiente Inca o algo así y por eso ganaba lo de presidente. ¿Esto es verdad? Es decir, ¿realmente? Digamos así que la estrategia para que este hombre llegara arriba fue la mujer. La mujer fue la que planeó todo. ¡Alguien te dijo algo! ¡Alguien! ¿No vas a comparar el hielo del brisas con las elecciones presidenciales del 2011? ¡Yo nunca he metido la mano donde no debo! ¿Ah, sí? ¿Y ya te olvidaste cuando metías la mano en el po** de Laini? ¡Mira! ¡No me vas a comparar! ¡No me vas a comparar! ¡Porque me desconozco! ¡El fin de infiel! Tranquilo, no ha pasado nada. Está loca, está loca. Señor presidente de la república, su actitud mina la democracia, corroba el sistema, contamina las elecciones, ¡envenena el ambiente electoral! ¡Deja un tufillo a fraude en las urnas! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasa ahora? Aquí lo único que se te mina, se te corrode, se te contamina y se te envenena es tu hígado. Y el tufillo, ¡ja! Tufillo, ¡tufazo será! No mires la paja en el ojo ajeno, sino el yonque que tienes en el tuyo. ¿Alguna otra pregunta antes que me revienta el hígado esta vieja poto de budín? ¡Cadao! ¡Poto de budín, hijo, poto de budín! Está usted y su partido. ¿Qué tiene que decir? Oiga, oiga, señor produzo, yo jamás he estado detrás de ninguna tacha. Sí. Detrás de ninguna tacha. Sí, de una tacha, de una tacha, pero sí de todas las natachas que contratamos en la casa de Camacho. ¡Solo pájaro loco! ¿Saben qué? Se acabó la conferencia de la cámara del trome. ¡Trome! ¡No, comercio! ¡Cámara de comercio! ¡Ah! ¡Ah, tú estás solo los mismos dueños, hombre! Sí, fan, debería haberlos. ¿Hay links de eso? Te invito a comer afuera. ¿Dónde quieres que te lleve? Tú que eres una mujer de gustos refinados. ¿Al Jatunguasi, La Balanza o el Guarocondo de San Juan de Urugancho? Oye, yo quiero ir a comer. No quiero terminar en una fiesta patronal o muerta debajo de una yunza. Mejor vamos a la casa. ¡Vamos! No, 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 mejor vamos a la casa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El hongo! ¡El hongo! ¡No que es así! ¡El hongo! Sí, 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 me lo he imaginado, me lo he imaginado mal. Que Natacha es... Natacha es asistente. ¡Ya, hombre! ¿Por qué no pasa? ¿Te veo nervioso, Alejandro? ¿Qué sucede? Elian, ¿por qué mejor no salimos a comer afuera? ¿No te aburre la casa? ¡Caramba! Estoy cansada, cholo, por mi viaje. Prefiero quedarme en mi casa. ¿Algún problema? Bueno, está mi mujer como quieras. Yo me voy. ¡Ay, ay, ay! Tú no vas a ninguna parte. ¿Qué haces nada? Elian, está bien, está bien, Elian. ¡Otárola! ¡Otárola! Sí, cholo. ¿Qué deseas? Mi primera dama. ¡Qué sorpresa! Oiga, ¿qué le pasó? Se ha puesto amarillo, parece que había el diablo. No. Otárola, llévale las maletas a la señora. ¿Cómo no? ¿Y qué hacemos con la otra? ¿Qué? ¿Qué otra? ¿Qué otra? No, Otáno lo está preguntando qué hacemos, dónde está la otra, la otra maleta. Porque, Elian, cuando tú viajas fuera del país, siempre llevas dos maletas. ¿Dónde está la otra? Así es, así es. Tiene una en casa, ¿no? La amante. Mira, para su información, yo siempre cuando vengo y entro al Perú, entro con una maleta. Pero cuando me voy, me voy con dos maletas. Una para mi ropa y otra bien llena de momias y guapos. ¡Ur! Yo misma, guateo. La que me habéis dicho, ¿eh? Lo que me habéis dicho. Baja, la mente. Mira que las paredes tienen oídos. ¡Ur! Otárola. Lo que me habéis dicho, ¿eh? Ya está la cena, estoy que me muero de hambre. Tengo tanta hambre que me comería una baja entera. En fin. Elian, ¿estás segura que no quieres cenar fuera? Mira hasta que preparen la comida, la sazonen, la tengan lista, la sirva, se va a demorar mucho. ¿No? ¿Ya está lista la cena ya? ¡Sí, fácil! Ah, la comida ya está lista. Gracias, Otárola. Pasemos al comedor. Sí, como no. Gabriel, lo veremos. no te preocupes. Adelante, Gracias. Ojo a la otra, ¿eh? Pero, ¿qué significa esto? Era una cena romántica con la amante. Una sorpresa. Ay, qué romántico, chulo. El sueño de toda mujer. Una cena a la luz de las velas. entiendo el mensaje, picarón. Boca come. Paga. Ay, y justo hoy día que me toca, no sabía que me llevabas el calendario. Además, son tantos días que me has tenido en ayunas y justo me puse el fucsio. Ay, Dios mío. Necesito un trago. Prefiero agarrarme una muñeca infonable. ¿Cómo? Prefiero agarrarme una muñeca infonable. ¿Cómo? No, que no te acerques mucho. Las velas son inflamables. Jue. Veamos, cae de menos. Ponte cómoda, mujer, ponte cómoda. Te asiento, mi querida dama. El sábado o el domingo. Veremos pata claud. ¿Qué tienes para mí, tarola? Bueno, tenemos frutas frescas de estación. Está rico y esponjoso. Leche pura de vacas holandesas. Y seguimos con la publicidad, chicos. Champán alemán. Ah, sí, espumante riquísimo. Y el pavo. Delicioso y jugoso pavo al horno. Oterla. Sí. No me digas que es un riquísimo y humeante pavo de Santa Mónica de José de la Fergarte 339 Lince. El mismo. Ay, Alejandro. ¿Está haciendo policía? Alejandro. ¿Cómo es posible que un candidato que en el tercer lugar en las encuestas se ponga a promocionar un simple pavo al horno? Ah, te me caíste, cholo. Lo veré, fan, lo veré. No te preocupes. No te hagas la angustia y da el teléfono. Pedidos a los teléfonos 440-7169. Pídelo ya. Exactamente, muy bien. ¿Y qué hay para mí, Otaro? Uy, comida exquisita. Ah, linda. Sí, 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 una rica pachamanca en carne de cordero con sus papas asadas, su mote dorado, su rica, pero con su copa ahí, ¿eh? choclo, su copa ahí, y esas bolas. Bolas de pina. Bolas de pina. De mi vuelo, de mi vuelo. sí. Su pan serrano. Un pan serrano. Y de fondo, de fondo, máchica. Tradicional máchica. Paldián, está riquísima. ¿No te provoca un poco de máchica? Máchica, ¿qué es máchica? Perdón. Ay, Alejandro, no cambias, no cambias. Has estado en la casa blanca, cazajo, y no has cambiado nada, no has aprendido nada. Bien, me decía mi madre, serrano nunca bueno, y si bueno, nunca perfecto, y si perfecto, siempre serrano. Ya, ya, Elian, deja de criticarme, y diámosle curso a la jama. Diámosle curso, jama, Dios mío, démosle ingerir cena. Ay, todavía das conferencias sin vergüenza. Ya, 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 por favor. Eh, Otárola, déjalo solos. Mejor me quedo acá, de repente ustedes desean algo más. Que se larga escala. No vayas a ser que llegue el platillo volador. El platillo volador ya llegó a cerrar. ¿Alien? Perdón. ¿De qué platillo volador habla? Eh, platillos voladores, platillos sorpresos. Eso. Claro, que salen volando. Platillo volador. Riquísimo. Retírese, Otárola. Si son los del día. Tocos no. Ay, Elian, Elian, ¿sabes qué? Tengo un cargo de conciencia. Salud, mi amor, salud. Salud. Salud, mi vida, salud. Por el bebé reencuentro. ¿Qué bonito? Beso, 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 beso. Beso. Ay, qué grande, tío, qué grande. ¿Sabes qué? Veo esta mesa llena de manjares, digna de un rey, de un emer, de un moraga. A ver, viste, casi se le cae, ¿no? Y pienso en las mesas vacías de mi pueblo. Eso, eso me deprime, Elian. Qué raro. A mí me pasa exactamente lo contrario. Cuando veo la mesa vacía de tu pueblo, se me abre el apetito. Ay, Elian, qué insensible eres ante la pobreza. No te olvides que yo salí de abajo. De abajo salí como un huluco, que me lo habéis explicado. Sí, cuando hace frío se te encoge el chuño. Elian, por favor. Cuando veo a mis hermanos de los asentamientos humanos, que no tienen que llevarse ni un pedazo de pan, ni una miga, se me paga el cuyo. Sí, he comido cuy, tengo que subir un vídeo de eso. Tengo dos vídeos preparados. Cuando, cuando veo a mis hermanos de los pueblos jóvenes que no saben lo que es una fruta, lo haré, Jorge, no te preocupes. ni siquiera se han llevado la boca una uvita, ni siquiera han chupado la pepa de una uva. Se lo está comiendo todo, lo devoraba así. Cuando sueño con un Perú justo para todos, me lo recuerdo que hay niños de nuestro Perú profundo que no han saboreado nunca en su vida, aunque sea una gotita de leche en sus resecuos labios. ¿Qué está metiéndose? Cuando veo los noticieros y salen niños desnutridos con sus tripitas pegadas a las costillas que jamás han masticado una hilacha de puro y con las justas han chupado se va a meter el poe en la cabeza. Se va a meter el pavo en la cabeza. Elian, deja de tragar. Sí, yo dejo de tragar pero tú dejas de chupar. Entonces no he dicho nada. Elian, aquí el problema es que el presidente se está metiendo a la campaña electoral y encima su premier, el tal Queso Ken, me ha dicho que estoy embriagado. Embriagado, ¿de yo? Basta de infamias. Oye, no seas carepalo, no seas carepalo. Agradece que te ha dicho embriagado y no macerado. Bebe de uno y la de la otra. ¿Viste? Elian, Elian, ya basta de piropos. Déjame comer, déjame comer. Mira cómo han dejado el suelo, ¿eh? Déjame felicitarte, la cena estuvo divine. Eso sería un grato. Que salga la amante, ¿no? Una pregunta. Que salga la amante ya. ¿Qué te echa en casa o delivery? Delivery. Davius, muchísimas gracias. De la vida familiar. ¿Qué te echa en casa o delivery? Delivery. ¿Es hecha en casa o delivery? Delivery. Perdón. Total. Delivery o hecho en casa. Delivery. No. Hecho en casa y con mis propias manos. Uy. Chulo. Madre. La amante, ¿eh? Y eso con la mujer delante. Llegó el momento de la cena, Cholo. Cholo, ¿pero qué significa esto, por favor? ¿Qué cosa es esto? Mira, Cholito, yo he considerado solamente para dos, nada más, ¿ah? Para dos. ¿Ah? ¿Qué hace esta bruja en mi casa, Cholo? Ah, por favor. Mira, ve. O la pepeas ahorita mismo o la verdad que no hay postre, Cholito. No hay postre. Ahorita la pepeas. Ahorita me la pepeas, ¿ah? ¿Qué hace esta vieja chancruda en mi casa, Dios mío? Perdón. Disculpeme. Quiriendo picar mi cena. ¿El chorri? ¿El chorri? ¿El chorri? De repente ustedes quieren hablar solos y no sé, debo estar interrumpiendo. Reciente a cuenta. Mil disculpas. Disculpas y... con permiso. Ya era tiempo, ya. Ya era tiempo. Me olvidaba. Los felicito. Hacen una linda pareja. Alejandro, ¿tienes algo que decir antes que te reviente? ¿Me creías que Lady me está enseñando su arte culinario? Culinario. No sé si su arte, pero el culinario hace rato que te lo está enseñando. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué, Cholo? Tú no vas a ser presidente en el 2011. ¿Qué? ¿Le vas a hacer caso a Alan? No, no vas a ser presidente. Porque antes te voy a matar. No, 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 no. No, no, no. Muchas gracias, mi querida familia. Sabía que era 6 de la vida. Bueno, bueno, bueno. Me ha gustado, me ha gustado. Lo que pasa que si no, no me lo hubierais explicado por así por encima un poco no lo hubiera entendido. Pero bueno, espero que os haya gustado. Dale like para más especial del humor. Suscríbete, comparte el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.